convocatoria. ¿Por qué va a tener convocatoria y hay que decirle a la población? Se le está obligando ahora para la Copa Evo, cada partido, el 25% obligado. Si no van a no, no te voy a dejar producir tu cato de coca, no te voy a dejar venderlo, no te voy a dar certificación y no tienes mercado. ¿Cómo no van a ir? Para ir al Congreso, todos están prácticamente convocados y obligados orgánicamente. ¿Aún no ingresen? Son ellos que van a acercar todo alrededor y gran parte de ellos van a ingresar a la inauguración para hacerle creer al pueblo boliviano que hay convocatoria. Orgánicamente hay una presión social a los hermanos y hermanas que así como dice el compañero Evo, me han dicho, me han llamado, me han buscado, igualito, sus dirigentes nos están buscando porque están pidiendo auxilio. Les han buscado quemar sus casas, les han quitado sus catos de coca a aquellos que invitaron en su momento al hermano Choquehuanca a Chimoré. Y hoy por hoy les están obligando también a pagar lo de Palma Flor cuando nunca han decidido en ampliados ni en congresos de pagar aquello. Entonces, están siendo presionados, espero que los hermanos y hermanas también reaccionen porque al final están siendo obligados, amedrentados y extorsionados. Y espero que el gobierno nacional también busque cómo dar seguridad jurídica a estos compañeros y compañeras que por el simple hecho de pronunciarse o de rebelarse, no pueden ya producir su cato de coca, les amenazan, les rodean sus viviendas y espero de verdad de que se acabe esta dictadura que está viviendo el pueblo de Chapare, toda la región del Trópico. No puede tener un verdugo el pueblo boliviano y más aún estos hermanos del Trópico que han luchado por la libertad, por la democracia y por la libertad de expresión. Y no van a participar las tres organizaciones matrices, ya ayer la sesión se ve que no va a estar presente en este congreso. ¿Qué va a pasar con este congreso? ¿Es un fracaso? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su percepción? Hay que asumir que el movimiento al socialismo es una cosa. El instrumento político por la soberanía de los pueblos es el instrumento de las organizaciones. Ellos decidirán qué hacen con su instrumento, porque hoy por hoy el MAS y PSP como tal se ha convertido en un partido más, en un partido político tradicional como los de la derecha, donde hoy manda a la organización política y pisotea a las organizaciones orgánicas. Y yo siempre hago el llamado como ex ejecutiva, mañana pasado voy a dejar de ser autoridad política y sigo siendo afiliada a mi organización matriz. Y me apena mucho que haya dirigentes que sigan defendiendo y no abran los ojos que le van a decir a sus bases sociales el día que no le puedan habilitar el ingreso ni de un solo afiliado a la federación, porque vuelvo a repetir, solo van a ingresar, si es que alcanzan los ejecutivos a nivel departamental, cinco, porque cinco van a tener que quedarse afuera.